... Impresionante con esa imagen que estamos viendo de la ciudad de Ushuaia. Sí, de la avenida Garramuño. Para mí la avenida no sé en qué te lo mostró. La avenida Garramuño, los arreglos, los cuidados que hay que tener para evitar accidentes. Fíjense que hay así como un circuito que hay que tener cuidado. Justo eso es donde doblamos para ahora. Sí, sí, los puntitos rojos son cilindros que evitan que uno destruya. Y esa cruz, eso que está en el medio, sería el centro de salud que nadie está usando en este momento. Chicos, ¿qué pasó con la vida saludable? ¿Dónde está? No, no hay nadie haciendo nada. ¿Nada? No, pero yo estoy al aire. Yo estoy al aire, chicos, no puedo ir. Arranquen sin mí. Es el famoso arranquen sin mí este. Pero bueno. Ay, besito. Pobre María, muchachos. Besito. Que paz descanse. Muy bien. ¿Y qué? Se murió. Se murió en serio, chicos. María Muchachos, se murió así hace unos días atrás. Efectivamente. Caíto parece Susana Jiménez cuando vienen los reconocimientos. No, en serio. Bueno, chicos, no puedo estar informando todo lo que pasa en el mundo. Vamos a recibir a nuestro invitado, que no puede creer las cosas que estamos hablando. Vamos a hablar de un tema importante, un tema que la verdad es muy interesante. Esto que se estuvo dando acá, una capacitación que se estuvo dando, un trabajo interesante. Vamos a dar la bienvenida a Hugo Canseco. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas? Uy, ya el cargo, ya para mí se me complica. Director Ejecutivo de Asociaciones de Bomberos de Tierra del Fuego. Ahora sí, porque para mí siempre es el comandante. Pero bueno, Hugo, contanos qué es Acercar, fundamentalmente, con este nombre tan especial, ¿no? Bueno, Acercar es un proyecto a nivel nacional que lo está manejando el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, en conjunto con la Fundación de Bomberos de la República Argentina, que preside Javier Jarlice. Y este proyecto lo que tiene como idea, ya estuvo en 16 provincias, es de acercarles herramientas a cada una de las asociaciones, cómo manejarse en diferentes aspectos, como asociaciones. Esto quiere decir cómo manejarse con sus recursos, cómo el aprendizaje para las rendiciones a nivel nacional, de cómo manejarnos con la Inspección General de Justicia, o sea, cuáles son todos los temas de papeles y todos los trámites del día a día, con la Inspección, bueno, la parte contable, que también se hace a nivel nacional. Así que bueno, esto ayuda a muchas de las asociaciones que están a lo largo de todo el país, aquellas más nuevitas, aquellas más viejas. En este caso vinieron cuatro profesionales, entre ellos contadores, abogados, por la parte legal. Así que bueno, fue una apertura que se hizo el 18 de agosto, que tuvimos la visita que nos honró con la apertura la señora gobernadora, el vicegobernador, funcionarios, tanto municipales y provinciales, para lo que nosotros creemos que es fundamental para el crecimiento de cada una de las asociaciones, que son 900 a lo largo de todo el país. Y aparte, por lo que acabas de describir, lo que hace también es unificar los criterios de todas estas 900 asociaciones para que trabajen de la misma manera, en forma idéntica. Sí, a nivel nacional ya hay una cartilla para hacer la revisión de los fondos, que vienen una vez al año. Así que bueno, en realidad todo suma, el aprendizaje, la capacitación, en hacer las cosas bien, en seguir sumando ideas y ellos también recibir nuestros inconvenientes. ¿Todo esto dentro del proyecto Acercar? Esto es todo el proyecto Acercar, sí. Por eso tiene ese nombre tan particular de acercar a cada una de las asociaciones al Consejo Nacional, a la Fundación, es un nombre bastante... Sí, emblemático, o sea, algo que reúne absolutamente todo. Sí, realmente sí. Hugo, y en este contexto, bueno, estuvieron por supuesto los tres cuarteles de bomberos de la provincia, de la ciudad, digo, de la ciudad de Río Grande también. Bueno, estuvieron todos invitados, Torwin, Río Grande, los cuarteles de Ushuaia. La Federación nuestra también va a absorber, por decirlo así, a los bomberos de la provincia de Santa Cruz como socios adherentes, dado que hay tres cuarteles que están, digamos así, por decirlo, bollando. Así que nosotros desde el Consejo Nacional y desde la Federación vamos a absorberlos como socios adherentes para ayudarlos en toda su gestión y toda la parte de crecimiento a nivel nacional. Ah, socios adherentes, perdón. Esto es algo que me interesa mucho, porque mucha gente quiere colaborar, pero no puede ser bombero, obviamente, ni tampoco anotarse, pero tiene el espíritu bomberil. Sí. Entonces ahí es donde uno se acerca y se hace socios adherentes. Bueno, en este caso son asociaciones que se arriman a la Federación. O sea, obviamente que no pueden tener todos los beneficios porque no son de la provincia, pero por eso son adherentes en este caso la asociación, porque los ayudamos en todas estas cuestiones como acercar a cómo iniciar sus trámites para tener los subsidios a nivel nacional. Hoy aquellos cuarteles de bomberos que no están en una federación no pueden percibir el subsidio a nivel nacional. Entonces, es por eso que para nosotros también es importante que ellos se sumen a la federación para que puedan lograr estos beneficios. Claro, y ahora sí, uniendo a lo que vos decías, Manuel, y justamente me da pie, Hugo, porque los cuarteles de bomberos son voluntarios. A ver, no se cobran sueldo, uno va porque quiere el tiempo, pero cumple un horario más, cumplen más de lo que tendrían que hacer. Y esto es voluntario. Entonces, justamente, por eso es importante el subsidio, por eso es importante que estén bien todos los papeles, como para poder sustentarse, poder tener mejores máquinas, capacitaciones para todos los chicos, los uniformes, que son cosas muy costosas. Los costos que se manejan en un cuartel de bomberos son altísimos. Para que la gente tenga idea, un equipo autónomo, es un equipo de respiración, vale 7 mil dólares. Claro. Una chaqueta de bomberos completos vale 1.500 dólares, un casco 400 euros, los guantes, la radio, las monjas. O sea, hay unos costos operativos cada vez que uno forma un bombero. Tiene que tener un presupuesto. El equipo completo de un bombero, ¿cuánto es el presupuesto? Ni hablar de herramientas, ni hablar de unidades. No, olvídate. Es muy costoso, pero siempre ayudan los socios que tienen adherentes. Claro, por eso. Y ahí vamos a lo que vos decías. Los socios benefactores, que son los socios que cada uno de los cuarteles puede elegir su mecanismo, algunos por tarjeta de crédito, otros por cobranza puerta a puerta. Pero bueno. Van identificados y todo como parado. En los cuarteles hay cuarteles que se manejan con un porcentaje que se lo da la provincia, los municipios con los casinos. O sea, hay que buscarle la vuelta, que también de esto habla acercar, para que cada uno de los cuarteles de bomberos pueda encontrar un mecanismo, por decirlo así, de recaudación para ayuda del crecimiento de cada uno de los cuarteles. Y, discúlpeme, si hay trabajo peligroso, justamente el trabajo de bomberos, ¿ustedes cuentan con alguna cobertura por cualquier accidente? No, el bombero no cuenta hoy, acá en la provincia, con una cobertura, es lo que estamos, gracias a Dios, ya casi finiquitando con el gobierno provincial, que fue, por decirlo así, y para ser justo, un gobierno que nos escuchó, que veníamos así a muchos años que no éramos ni siquiera atendidos, así que... O sea, un bombero que sufrió un accidente, que le pasaba a cualquier... No había una cobertura médica. Es así, cuando nosotros muchas veces hemos llevado bomberos al hospital, por distintas circunstancias, coser un brazo, una pierna, Sí, se ahogaron el brazo. Poner el oxígeno durante 12 horas y todo eso, en realidad nunca tuvimos ningún problema con el hospital regional, siempre fuimos atendidos de 10, nos atiende por, digamos, por la acción social, es atendido, una cosa así. Pero, en realidad, necesito una cobertura médica. Claro. ¿Por qué? Tampoco el Estado... No, porque es parte de urgencia, para eso ya hay tratamientos y cosas. Hasta que haya el uso de alta complejidad, hasta ahí queda la acción social. Así que, bueno, se están encontrando todos los mecanismos técnicos y legales para que pueda salir esta ley. Creemos que antes del fin de año, si Dios quiere, ya la podamos tener y festejar. Qué buena noticia. Ahí está prevista la cobertura. Ahí está prevista la cobertura. Así que, se está trabajando mucho desde la Federación, creo que es la primera vez que durante tantos años se pudo trabajar a un paso firme. Estamos trabajando también con el gobierno provincial, con la intervención de los bomberos del Toluín, toda la parte técnica, apoyando también al interventor, que es Ricardo Climen. Así que, estamos bien, el año que viene probablemente nosotros somos la única federación en la República Argentina que integramos los bomberos de la OVA, que son los bomberos americanos, la Organización Mundial. Y por lo que nos estuvo diciendo el director ejecutivo y el presidente de la Fundación, Javier Ferlice, para el próximo año, creo que estaríamos organizando uno de los eventos mundiales que se hace acá en Ushuaia. Así que nos vamos a tener que preparar para trabajar. Vienen bomberos de casi 32 países a lo largo del mundo. Así que, bueno, estamos trabajando bien. Aparte, sería una reunión de la OVA, que es la Organización de Bomberos Americanos. Correcto. Perfecto. Ah, va a ser interesantísimo. Así que, bueno, eso también nos abrió la puerta. Hemos mandado también hace muy poco un bombero a Colombia. Exactamente. Otro viajó a Quito. Estuvieron 12 días allá. Uno se recibió de instructor internacional, que es de Río Grande. Otro estuvo 12 días en Quito, recibiendo la instrucción de rescate de Agrestes. Así que, bueno, eso también se necesita reclar. Absolutamente, por supuesto. Y siempre están en trabajo continuo, porque aparte vienen bomberos acá de visita, se hablan. Están interconectados en todo momento con todos. Sí, así que, bueno, por ahí a veces uno quisiera, siempre tiene muchas ambiciones y quisiera estar en otras situaciones, ¿no? Pero, bueno, es mucho trabajo. A veces la gente no sabe el trabajo que hay. Claro, y eso vamos a hablar. Muchas veces ustedes llegan y parece que llegar a... Ay, por Dios, llegaron los bomberos. Sí, pero los bomberos saben muy bien lo que van a hacer. No es que van a tirar agua y te quieren indunar la casa porque sí, sino que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y vamos a destacar esta vecina que reconoció una antivopuladora. Por supuesto que reconoció este trabajo. Tuvieron una noche el día del incendio de Lipra, salieron de un incendio y se fueron al otro. Sí. Esas noches que... Sí, son estos gestos que en realidad a veces uno dice con gestos tan... Tan simples, ¿no? Que puede conmover a un bombero una palmadita, un abrazo. Nosotros vemos a lo largo de... Yo era con 37 años, tenemos bomberos de 20, 25. Hemos visto el dolor de la gente. Claro que sí. O sea, una gente que estaba comiendo, cenando, a las dos horas encontró que ya no tiene nada. Y que queda supeditada a la ayuda de los funcionarios, del vecino. Sí, de la sociedad. Y en este caso, bueno, fue un gesto que se hacía hace muchos años atrás. Los vecinos se acercaban con el café, con el agua. Eran otras épocas, nosotros teníamos otras condiciones de trabajo, no había por ahí equipo de respiración como hay ahora. Entonces el bombero lo sufría, un incendio lo sufría. Pero este fue un gesto realmente que reconforta a un bombero, a una institución. Llevar a veces la factura, el café... El cariño... Claro, eso es un agradecimiento. O sea, cariño le sobra. ¿Qué es lo que les faltaría así nomás como para cerrar? Que los dejen de insultar, por ejemplo, en algún momento. Bueno, pero... Pero yo no lo puedo entender. Nosotros hemos por ahí aprendido de que hay que ponerse también en el pellejo de cada uno. Pero totalmente, pero... A veces uno quiere los servicios de salud, lo quiere ya. Entonces habría que hacer un recuento de cuánto fue el tiempo que se tardó para avisar, el tiempo que nosotros tenemos para llegar. O sea, hay un montón de situaciones. Entonces nosotros siempre nos ponemos en el lugar después. La gente cuando baja un poco reconoce que se equivocó y... Claro, pero a veces no es que estamos hablando de la familia en sí que está sufriendo, que sabemos que está en un momento crítico de su vida y esa parte lo podemos entender. Nos cuesta entender los vecinos. O sea, que en lugar de colaborar llegan y a veces ponen trabas. A veces actuamos en masa. Claro. Y por desconocimiento, bueno, va pasando esta situación. Pero se supera. Exactamente. Y esperemos que sean más los termos de café de los vecinos. Después, cuando están en pleno trabajo, que cuando terminan, que puedan reconfortarlos así. La verdad, esperemos que sean muchísimos más y que se sumen. Y que nos traigas más novedades. Así que bueno, te dejamos partir hacia Tolwin. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y que nos inviten cuando hagan locro. Sí, por favor. Porque la otra vez después te ponen la foto. Qué lindo el locro, qué rico el locro. Está muy bueno. No le tenía fe al cocinero, pero realmente es muy bueno. Nos enteramos, viste, ahora ya no se mueve. Se hacen los vecinos. Como corre, como púlbora. Ya no se puede hacer locro a puerta cerrada. Ya estamos. En el próximo vamos a comer locro al cuartel de Bobbete. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa, Manuel. Y en el próximo bloque vamos a hablar de esta web tan rara que apareció. Que los adultos decimos, ¿qué? Sí, ¿qué es la deep web? ¿Qué es la dark web? Vamos a hablar de dark net. Vamos a hablar de todo eso con el licenciado José María Lélez. Manuel Sebastián. Vamos a hablar de todo eso con el licenciado José María Lélez. ¡Suscríbete al canal!